La molinada es la danza mayor Si quieres bailar morenada tienes que tener platita Si quieres bailar morenada tienes que tener platita Moreno, chiquita, somos los reyes Moreno, chiquita, somos los reyes No llores amor, tengo platita Si quieres bailar morenada tienes que tener platita Si quieres bailar morenada tienes que tener platita Moreno, chiquita, somos los reyes Moreno, chiquita, somos los reyes Y que sepa todo el mundo que la venada es de Bolivia Que mueran los venadores talados Nota el día, hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!